Música Bueno, ¿cómo te llamas? Inés ¿Y a qué salitabas? Maraguer 5 ¿Cómo te llamas? Matías ¿Y a qué salitabas? A Salit 5 Bueno, ¿por qué visitaron el canal hoy? Vinimos a conocer Bien, ¿y qué les gustó del canal? La tele ¿Te gustó venir al canal? Sí Bueno, Matías, contanos qué aprendiste hoy acá en el canal Vimos las tabletas y las teles Bien, ¿y qué más aprendiste? De los cables Bien Y fuiste a la parte técnica, ¿qué viste allá? La tableta ¿Cómo te llamas? Angie ¿Y a qué salitabas? A la sala de 5 ¿Por qué vinieron al canal? A conocer A conocer Música 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 ¿Cómo te llamas? Loir ¿Y a qué salitabas? A la sala de 5 ¿Y de qué escuela venís? De la Juan Manso ¿Qué es lo que más te gustó del canal? La tele ¿Y qué estuvieron viendo antes de venir al canal? La tele ¿Cómo trabajamos acá? ¿Qué aprendiste hoy? Contrullo La cámara ¿Qué aprendieron hoy? Nada Ni cómo se graba Contanos a qué vinieron hoy al canal A conocer ¿Y qué aprendieron del canal? Conocer ¿No sabés? Fueron a la parte técnica, vinieron acá al estudio, ¿qué es lo que más te gustó? Sí ¿Pero qué es lo que más te gustó? La cámara ¿Cómo es tu nombre? Ariana Y a qué salitabas, Ari De 5 ¿Y de qué escuela? De Juan Manso ¿Y por qué vinieron hoy al canal? A visitar ¿Y qué aprendieron del canal hoy? Ya sé por qué Porque toda la gente usa esas cosas para que grabe ¿Y qué más aprendiste del canal hoy? A la parte técnica, ¿qué estuvieron viendo allá? Yo vi tu canal ¡Suscríbete al canal!